Cosas que me han dicho que pruebe, vamos a ver si funciona Como gasté todas las hadas haciendo tonterías ahorita Literal las solté para que... a ver si funcionaba esto Me dijeron, si llegas sin hadas a una fuente de la granada, te aparecen Vamos a ver si es verdad Bueno, yo asumo que sí, porque hacía de funcionar el Zelda, supongo O sea, si afecta que no tienes hadas, el mismo juego te hará hadas, ¿no? Eso quiero creer, vamos a ver qué pasa Tengo solo una, en mi inventario tengo solo una hada A ver, ¿dónde está? Ahí está parqué al inicio hace poco, aquí está La voy a sujetar y listo Miren, un ropinejo Bueno, vamos desde aquí Creo que estoy desde muy atrás, pero bueno Llevo sujetando el hada, otro ropinejo El Zelda detecta que tengo o no tengo hadas Vaya, oye, sí funciona Sí funciona Oh, son unos brujos Son unos brujos, literal, son unos brujos Yo sé que hace funcionar el juego, pero oigan, muchas gracias Yo no sabía que aquí podría tener más hadas Una Dos Buena, buena, buena Tres Esto sí no me lo sabía Cuatro Ok, tenemos cuatro hadas A ver, ¿dónde están? Ahí está Tenemos cinco hadas en total No inventes Qué buena onda, amigos Yo no sabía eso, ¿eh? Muchas gracias por el consejo Yo no sabía eso Una gran duda Si yo me voy de aquí a otra fuente de la granada Digamos, la que está por donde están los horny Sirve el mismo efecto Si recojo todas las hadas en mis manos Vamos a ver Si las sujeto, pues Vamos a ver qué pasa Porque está muy interesante Yo no sabía de esto hasta que me lo comentaron Y oye, obviamente está muy roto Llegas con diez hadas a un enemigo que Que o te da mucha molestia O estás probando a ver qué armadura dura más los golpes contra él Pues he visto amigos que hacen eso Es buena táctica que llegues así con muchas hadas Y digas, oye, tantos golpes me aguanta con la armadura del campeón, ¿no? Con la pelda del campeón Bueno, vamos a ver ¿Dónde está? Ahí está Vamos a aventarnos Me voy a llegar por... ¿Dónde podría? Mira, voy a ponerme como por aquí Y voy a sujetar las hadas Ya llegando, si aparecen Que genial Vamos a ver, vamos a ver Mira, me voy a esconder por aquí atrás Porque llegando es cuando se activa eso, ¿no? Miren, voy a sujetar todas las hadas que tengo Que el máximo son cinco Llevo todas las hadas en las manos, ¿eh? Llevo todas las hadas Oh, volvieron a salir Oh, amigos, que ustedes son brujos, ¿eh? Son brujos Miren, miren, miren Volvieron a salir las hadas Me voy aquí tranquilo Intentar tomarlas Aquí me va a costar un poquito Tenemos bastante sigilo Para poder tomarlas Afortunadamente Pero, oye, oye Qué padre Yo no me sabía eso, ¿eh? Vaya, amigo Si esa va a bajar Estaría increíble Pero no bájala Muy desvergonzada Por favor, baja Es que estés en esta fuente Siempre es muy lioso conseguirlas Mira, ahí están las otras Tendría que venir como cayendo yo De ahí arriba Para tomarlas Sin que se den cuenta Pero bueno Oigan Muchas gracias por el consejo Yo no sabía cómo hacer Que aparecieran las hadas Cortarlas a salir Vamos a ponernos Todo el traje de sigilo Para poder agarrarla bien Ahí está Tenemos sigilo al máximo Aquí ya la hada Ya no tiene que darse cuenta Que yo estoy aquí Vamos, ven aquí Ay, no El hada se va a buguear de nuevo ¿Recuerdan? En un video que hice anteriormente Hace mucho Bueno, pues el hada Se volvió en ese punto Y conseguirla Fue un desastre Ahí está Otra vez Tenemos siete creo con esa Y aquí hay otra de esas liosas Mira, hay dos más Ahí, no Bien, sube Esta de aquí O sea, con un saltito La agarramos creo, eh Pero no la quiero perder Acércate, acércate Uf Uf Vamos, ven aquí Bien 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 Hemos conseguido Nueve hadas de un Guaya Que buena onda Nueve hadas de golpe Amigos Que son hackers Ustedes Muchas gracias por el consejo Y En serio Lo sigo leyendo Muchas gracias Yo no sabía de eso Cómo conseguir hadas Rápido No me inventes Muchísimas gracias Cómo conseguir hadas rápido En el Zelda Muy buena Locos Qué hábiles son Son muy buenos Para eso de las hadas Y bueno Les regalo una Una explosión De Vamos, vamos Aquí no Una buena explosión Por eso Les doy un gracias Con una explosión De botoblum Vaya Aquí va a reventar Mi arco Duró mucho Para que el arco No reventara Y a fin de cuentas Va a terminar Reventando Ni modo Pero bueno Les quiero agradecer Yo no sabía De ese detallito Muchas gracias Amigos Es increíble En serio Que Wow Me encuentro En detalles Tan increíbles Como esos Ya me van a quitar Un nada Ahí estamos Papeado Creo que me quedé Un arco No, no Bueno Espero un fin Lo sigo viendo Al siguiente Gracias por el Consejo